Intenso debate en el Senado por terna presidencial La primera terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado de la República para la elección de quien ocupará el lugar que dejó el exministro Arturo Zaldívar, provocó un intenso debate entre los legisladores oficialistas y los de oposición, y ninguna de las tres propuestas alcanzó la mayoría calificada y, por tanto, fue desechada. La cercanía de Berta Alcalde, abogada y hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, Belénia Batres, hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y de Estela Ríos, consejera jurídica de la Presidencia, con el Ejecutivo Federal, provocó el rechazo de los legisladores opositores, lo que a final de cuentas impidió una posible negociación que permitiera que una de las tres aspirantes fuera seleccionada. El mandatario ya envió una segunda terna, donde repiten Berta Alcalde y Belénia Batres, y sumó a Arendira Cruz Villegas Fuentes, jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura, en espera de que alguna de ellas logre obtener la mayoría calificada de votos, lo que estuvo a punto de alcanzar alcalde en la primera terna, a quien le faltaron cinco votos. Ahora Morena y sus aliados esperan lograr impulsar a Berta Alcalde, quien durante su comparecencia ante el pleno logró llegarse puntos a favor, al asegurar que desempeñará el cargo con total respeto a la Constitución, además de ejercerlo con independencia de criterio, y quien tiene mayores posibilidades de ser elegida para ministra de la Suprema Corte. Intenso debate en el Senado por ser la presidencial.